¡Suscríbete al canal! Te abrazaré con la luz de la mañana que llega por tu ventana con el sol. Te abrazaré con la brisa de la aurora, con las horas de la risa y con esta canción yo te abrazaré. Pasarán los días y nos saldremos, nos veremos diferentes, más personas menos gente. Nos encontraremos bajo un cielo de amistad, de una vida de alegría que es la tuya, que es la mía. Veo en tu sonrisa esa puerta que me ayuda para no caer y empezar otra vez. Te abrazaré con la luz de la mañana que llega por tu ventana con el sol. Te abrazaré con la brisa de la aurora, con las horas de la risa y con esta canción yo te abrazaré. Te abrazaré con la brisa de la aurora, con las horas de la noche.